Muy buenas gente de youtube que tal están Estamos en En directo No creo que No creo que me vaya tan mal No creo que Bueno Y aquí estamos En principio sería pasarse la primera campaña Vamos a ir al Espérate Le damos aca No ha pasado nada gente no ha pasado nada Calmanción Pues nos vieron bien vistos y no piensan volver Parece que iba al centro comercial de la ciudad Si el mundo se va al carajo yo prefiero ir al... Listo Bueno no se pero si se... Por ahí dando hachazos ¿Qué tal? Vale Ojo con los que llevan los trajes sin líquidos Espero que salte Nueva Orleans porque vamos allí para sobrevivir Es que no la es el Eagle Hay que estar por acá ¿No? No coño Oigo uno de esos... ¿Cómo se den un yukis? Voy a cargar Si Vale Perfecto Tienes los daños Ok Que ahí es Peter Ay no jodas Esperaos que lo escucho demasiado duro Ahora sí La verdad Es que Pienso que debería gritar Voy a recargar Bueno vamos Buena Ay no jodas No me acordaba Vale Vale metámonos acá y calmemos ¿No? Bomba casera No sé Pero por la bomba No por mi Joder Este ascensor aún funciona Joder Vaya pesadilla Es el apocalipsis zombie Menuda mierda ¿Qué coño vamos a hacer? Tranquilo chaval Sobreviviremos Vale Me llamo Elis Me llamo Rochelle ¿Y vosotros? Yo soy Nick No hace falta que lo aprendáis Porque no pienso Que llegamos juntos Aunque solo sea un rat Vale Nick Esto no me gusta Preparadme No es ¡Alguien! 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 Vamos perfectos Joder Se puntería a la ninja y eso nomás Por esta puerta Granada Tenemos que bornear el fuego Eh, se la vi Recarga Que por donde es? Recarga Recarga Que río que friamos sobrevivir a todo Asi mamu Conozco una armería que nos pilla de camino y cogeremos armas de verdad Viva aquí estelando sus flotas Señorita No la gusta para ti todas Sí, vale No 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 Antes me salía fácil Recarga 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 Oís ese llanto? A ver, ubiquemos a la witch Ya la vi Recarga Ya va Ahí hay Ahí Ahí Recarga 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 Ay no jodas Nada me puede salir bien Nada me puede salir bien Muy agradecido Cargando Si 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 Joder Por el contenedor Después me acostumbraré a comentar y eso porque se me olvida No Joder Pildones Que bien me has sentado Recarga Que? ¡Suscríbete! ¡Vamos por buen camino! Creo que con la arma que tengo estoy bien Con un Naka tal vez me iría mejor Con la motocicleta prefiero que una Esra, la verdad Vale 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 ¡Joder! Vale Tengo la coca de ese tío ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Recargo aquí! ¡Vamos! 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 Con las latas en la ranura. No nos acerquemos al niño que llora. Mejor apaga la luz. A ver cómo vamos. Voy a mirar el directo. A ver si alguien ha comentado algo. Cuidado con los coches. Ay no jodas. Ay no jodas. ¿Y si entraras? Quiero que entréis todos ahora. Voy todo lo rápido que puedo. ¡Que bien que vendríamos sobrevivir a todo! No jodas. 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 Sigo en directo. Si ahí sigo en directo. No jodas. Estoy cargando Chupí la estupadera ¡Va un petardo! Voy a cargar ¡Va un petardo! ¡Va un petardo! ¡Va un petardo! ¡Va un petardo! ¡Bajad la escalera! ¡Oh, Dios! ¡Recarga! ¡Recarga! Vale ¡Recarga! ¡Cargando! ¡Va un petardo! ¡Va un petardo! ¡Va un petardo! ¡Va un petardo! Oye, creo que eso, no sé si, no sé si está acá, no, acá no está, no, estas son como en audio, así no estoy mal, eso. No sé, ven, creo que eso fue un problema en la instalación o algo así. ¿Me podéis proteger? Me curo. De comentario de momento no. Sí. Creo que me debí ir por el otro lado, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Parad, que me cure. Rifle para almendor. Pillo vomitona. Por aquí. ¡Recarga! ¡No! ¡Buen tiro! ¡Recargando! ¡No me hagáis salir a por vosotras! No hay nadie De momento Llevamos 20 minutos ¿Eh? Está bien La verdad ¿Sabe alguien quién es ese tío? El mejor piloto de coches de carreras de todos los... ¿Creéis que teníamos que seguir ya? No sé no es Me quedo las píldoras ¡Cargando! Ah no, yo sí le confundió con otros mapas, olvídelo, olvídelo ¡Carga! ¿Habéis visto algo así antes? No señor, no Yo tampoco ¡Cargando! Vale ¿Alguien tiene alguna idea? Tengo una idea ¿Habéis visto los carteles para sacarse una foto con el coche de Jimmy Gibbs Debe de estar cerca Solo tenemos que encontrarlo Y ya tenemos vehículo para escapar Vale Plan A Buscar ese coche Plan B Esperar aquí y palmarla Recordad No tienen el depósito en las ferias de coches Tendremos que buscar combustible En cuanto se abran las puertas A correr ¡A por gasopa! Vale Ya la tengo ¡Gracias! 2,4,5 1,2,4,5 2,4,5,4,5 6,5,9,9,9,9,9,10 ¡Piño bomba de vómito! ¡Allá va ese vómito, hijo de puta! Vale, vamos, le quito bien Yo tengo Ya la tengo ¡No! Ya la tengo Luchemos con el Zampor acá Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Yo no voy con esto Ya la tengo Yo tengo Yo tengo Yo no voy con el Tito Yo no voy con el Tito Lo voy con la Tito 30 minutos de directo no sé si se le pueda poner los FPS pero tengo que poner lavar la console entonces lo instalo vamos a defunción, ¿no? no sé si tiene un mapa descargado tengo el tank challenge defunción será o sea, es que empecemos con la de con bueno, elegí un personaje que no quería pero bueno eso, da igual no sé si pero no sé si me gusta Bien pensado. Recarga. 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 Recargando. La estación está ahí delante. Cuidado. Se está mosqueando. Por aquí. Refugio ahí delante. Prueba superada. Cuidado. Vamos, renazas. Todos dentro. Ah, yo sí decía. Nunca has visto una puerta? Eh, que bien lo hemos hecho. No. 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Recargar! ¡Recarga! ¡Recarga! Vale ¡Joder! ¡Lo tenía al lado! ¡Fuerzo a tierra! ¡Fuerzo a tierra! ¡Recarga! ¡Aaah! 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 ¡Joder! ¡Recarga! ¡Eh! ¡Toma esto! ¡Cargando! ¡Por aquí tenemos armas! Vale ¡Aaah! 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 ¡Joder! ¡Aaah! 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 La verdad es que